Acá ha ganado dos categorías entonces Miguel, le toca arrancar nuevamente a Steffi. Le ha sacado una ventaja 41.000 a 31.000. Steffi tenés la posibilidad de alcanzarlo. La categoría siguiente dice... Animales que ponen huevos. No cuentan jugadores de fútbol, centrocampistas. Jugadores de balón, no cuenta Junta, no cuenta Mascherano en su mejor momento. Son personas, no son animales. ¿Correcto? Un abrazo para todos. Gallina. Avestruz. Víbora. Pájaro. Pez. Sí. Pulpo. Calamar. Estoy tratando de acordarme un nuevo. Bien. Muy bien. Hubo algunos dudameles. Sí, sí. Ya que pez engloba todo. Sí. Y después empezamos a describir calamar, ballena. Pero son... Calamar y pulpo no son peces. ¿Qué son? Octópodos. Moluscos. ¿Y los moluscos qué son? Moluscos. Ah, ahora los moluscos no son peces. Ahora los moluscos no son peces. Agarrame, agarrame. Calmate, calmate. Ahora los moluscos no son peces. Soltame, ¿a dónde están? Calmate que no perdiste. ¿A dónde están? Abajo de la tierra como la papa están en el agua los moluscos. Qué impublicable esto. La ballena es un mamífero y también está en el agua. ¿Y no es pez? ¿Qué es? Mamífero. Quieren poner nombre a todo lo que está bajo el agua. Buah, me indigné. Igual te quedaste sin palabras más allá del pez, del molusco. ¿Qué pasa? Yo había tirado pájaro antes que era un genérico también. No, pero los pájaros ponen huevos. Sí, el avestruz también. Pero era igual genérico que pez. Bueno, es que las categorías de este programa están en mal. Están mal. A mí me pusieron pasta relleno. Basta, basta. Me pusieron deportes con pelota. ¿Cuántos hay? Me equivoqué primero. Y dije básquet. Bien. Descontó un poquito. Porque falló él. Arranca Miguel. Cuarta categoría. Veremos cómo va esto. Si se despega o si hay un empate. Actrices argentinas. Una categoría que nos encanta. Comenzamos. Tiempo. Nini Marshall. Mancío Pla. Cecilia Dopasso. Carola Reina. Esther Goris. Julieta Díaz. Julieta Ortega. Carla Peterson. ¿Qué pasa? Ay. Ay, 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 ay. Ay, Miguel. Qué lindo se pone esto. Empate. Vamos a hacer una categoría. Ya. Ya. Una categoría. Esta define. Esta define todo. El que define se gana cinco luques. Juega por 46. Su última bola. Listo. Arranca Stefi. Categoría que define todo. Y dice. Actores argentinos. Ahí aparece. Actores argentinos. Ahí está. Nos contó ya, Carlos. Actores argentinos. Comenzamos. Tiempo. Nicolás Riera. Brandoni. Peter Lanzani. Arturo Puig. Ricardo Darín. El chino Darín. Vitorio D'Alessandro. Franco Massini. Alfredo Halcón. No lo puedo creerlo. No lo puedo creer. Franchella. Escuchame. Ella iba por una generación y vos por otra. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vico D'Alessandro, todo esto. Metí enfriar al compara, ¿no? Arturo Puig. Metiste al compara a decir cómo sé de teatro. Señoras y señores, Stefi pasa a la gran final por 46.000 pesos. Bien, Stefi. Bien, Miguel.